Muy buenos días mis queridos hermanos y amigos, bienvenidos como cada mañana al devocional de hoy. Aquí seguimos en los Estados Unidos cerca de este hermoso paraje de Yosemite donde nos vamos a trasladar dentro de un instante y seguramente si el tiempo nos lo permite haremos unas tomas hermosas que intentaremos compartir con todos ustedes. El devocional de hoy está basado en el libro de los salmos, saben ustedes que el libro de los salmos es un libro hermosísimo que contiene muchos cánticos que se cantan hasta el día de hoy, contiene profecías referentes a la primera venida del Señor Jesucristo fundamentalmente, también de su segunda venida y es un libro que nos ayuda a orar correctamente. Bueno pues en uno de esos 150 salmos encontramos las siguientes palabras en el salmo 86 los versículos del 5 al 7 y dice así la palabra de nuestro buen Dios, porque tú Señor eres bueno y perdonador y grande en misericordia para con todos los que te invocan, escucha oh Dios mi oración y está atento a la voz de mis ruegos y en el día de mi angustia te llamaré porque tú me responderás. Qué confianza tan grande tenía el autor de este salmo en su Dios, en el Señor, confianza que nosotros también tenemos porque cuántas veces hemos dicho que nuestro Dios cuando clamamos a él, cuando invocamos su nombre, incluso en medio del dolor, en medio de la angustia, el Señor nos responde. Hoy tuve una experiencia inolvidable, muy temprano a la mañana me ponía en contacto con una hermana de México con la cual estuve hablando unos minutos, prácticamente despidiéndome de ella, ella ya estaba preparada para encontrarse con el Señor y minutos más tarde, mientras viajábamos, me llegó un mensaje a mi teléfono diciéndome que la hermana ya había partido a la presencia del Señor. Hermanos queridos, en este mundo estamos de paso y este mundo como alguien lo ha definido es un valle de lágrimas. Es verdad que hay muchas alegrías cuando nace un hijo, cuando nace un nieto, cuando un alma se convierte, cuando le arrebatamos el botín al enemigo, cuando vemos una gran victoria y contundente manifestación del poder de Dios, pero no cabe duda de que también sufrimos, lloramos, pasaremos por pruebas, por luchas y por dificultades. Pero tenemos un arma tremendamente poderosa que nadie nos puede quitar, un arma que la podemos utilizar de día y de noche, de pie y sentados, viajando en un avión, en un tren o en un barco, estando en una cárcel, en una iglesia o en nuestras propias casas y es la oración. Podemos orar cuantas veces queramos, podemos orar en cualquier postura, pero sabemos que esa oración que elevamos a nuestro Dios no va a caer en saco roto, sino es una oración que ha sido primeramente oída por nuestro Dios y en segundo lugar, si es conforme a su voluntad, será respondida en su debido tiempo. Por eso mis queridos hermanos y amigos, qué bendición tan grande tenemos los cristianos, de poder comunicarnos con nuestro Dios cuantas veces queramos a lo largo del día o de la noche. Podemos orar desde el lecho de enfermedad, podemos orar desde una cárcel, privados físicamente de libertad, más no nuestro espíritu. Podemos orar cuantas veces queramos y sabemos que Dios nos va a oír y a responder. Pero además el salmista menciona el poder, la capacidad perdonadora de nuestro Dios, porque nuestro Dios se agrada en perdonar al pecador arrepentido. Nuestro Dios perdona el pecado cuando verdaderamente hay un genuino arrepentimiento. Por eso no pierdas más el tiempo condenándote, recordando lo malo que te comportaste, lo malo que viviste, lo lejos que te has apartado del Señor, lo frío que has vivido tu relación con Él. Si pides perdón al Señor hoy mismo, en este mismo instante, dondequiera que te encuentres, el Señor oirá tu clamor y te perdonará ampliamente y podrás experimentar la paz que viene cuando uno es perdonado por el Señor. Podrás vivir y experimentar la libertad que uno experimenta y siente cuando una persona se ha sentido perdonada, cuando esa carga ha sido quitada de tus hombros, de tu vida y puedes compartir ese gozo, esa alegría y esa libertad con otras personas. Mi querido hermano y amigo, el salmista oraba con fe y confianza absoluta en el Señor porque sabía que tenía un Dios que le oía, que le amaba, que le podía perdonar en cualquier instante y que podía echarle una mano en medio del dolor más terrible y en medio de la angustia más desesperada o en medio de la angustia más horrible de la vida. Queridos hermanos, no somos capaces nosotros del poder que tiene nuestro Dios. No nos acerquemos solamente al Señor para cantarle y para adorarle. Tengamos también la libertad de decirle, Señor, he pecado, he caído, no he hecho las cosas correctamente, pero yo sé que tú me vas a perdonar, yo sé que tú me vas a volver a restaurar porque ese es nuestro Dios, mi querido hermano y amigo. Espero que estas palabras estén llegando a lo más profundo de tu alma y de tu corazón. Dios te sigue amando. Dios quiere restaurarte. Dios quiere levantarte. No tires la toalla ni pienses en absoluto en quitarte la vida, ni muchísimo menos, porque cuando tú pongas tu vida en un genuino arrepentimiento en las manos del Señor, el Señor te levantará y te verás cuenta que lo que te estoy compartiendo en este día es real y es verdadero. Bueno, solamente me queda pedirte a ti y a todos los que ven en este devocional que oremos juntos al Señor y presentemos nuestras vidas en acción de gracias a Él y pidamos su bendición para este nuevo día que recién comienza y que Él nos ayude a mantenernos firmes y en victoria todos los días de nuestra vida. Que el Señor te bendiga muy ricamente y vamos a orar juntos hoy a nuestro Dios. Bendito Padre Celestial, muchísimas gracias por este privilegio maravilloso que nos das de poder empezar un nuevo día contigo, sabiendo que tú oyes nuestro clamor, sabiendo que tú perdonas, sabiendo que tú, Señor, tienes tus brazos abiertos para restaurar al que ha caído y tropezado. Aquel que se ha apartado de tus caminos, tú lo puedes volver a poner en la senda correcta y limpiar su corazón de cualquier culpabilidad. Ponemos nuestra vida en tus manos con acción de gracias y pedimos, Señor, que hoy nos des un día de victoria y de bendición. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén y Amén. Les dejo con estas preciosas vistas donde nuestro hermano Armando y nuestro hermano Jeremías aquí en los Estados Unidos nos están ayudando a grabar este devocional para que llegue hasta ustedes con la bendición del Señor. Dios les bendiga y disfrutemos de este lugar en esta mañana. Bendiciones para todos ustedes. Bendiciones para todos ustedes. Bendiciones para todos ustedes. Bendiciones para todos ustedes.